Tras el inicio oficial de sus entrenamientos de cara a la próxima temporada, la Unión Criptanense sigue poniéndose a punto, jugando para ello algún encuentro amistoso. Este es el caso del que le enfrentó el pasado sábado en el Agustín de la Fuente al equipo de las Pedroñeras, actual conjunto militante en tercera división. Un partido que se jugó a puerta cerrada debido a las medidas de restricción establecidas en instalaciones municipales deportivas, pero que contó con el resto de ingredientes propios de un encuentro de pretemporada. Y es que la falta de rodaje y la diferencia de categoría se dejaron notar en este primer partido, jugado tras muchos meses de inactividad, algo que aún así no amedrentó a los chicos de Julián Manzanares, que jugaron bien con un equipo muy sólido y bien colocado en el campo. Al final del encuentro, el luminoso reflejó un 1-2 contrario a los nuestros, que a pesar de ello se mostraron satisfechos con el juego desplegado. El criptanense recupera así sensaciones y seguirá con próximas citas de pretemporada a la espera de iniciarse la Liga, que hasta el momento, según la Federación de Fútbol Castellano Manchega, podría dar comienzo a finales de este mes de octubre.